Bueno, en esta ocasión voy a indicarles cómo hacer una lámpara LED a partir de unos componentes que ustedes pueden tener en sus casas y a partir de las lámparas que son estas ahorradoras de halógeno, de estas que estoy mostrando acá, en este caso, como lámparas como esta. Entonces, básicamente, yo les quiero dar la idea de cómo hacer lámpara LED a partir de estas lámparas, estas ahorradoras, que se les hayan dañado, que estén dañadas. Entonces, vamos a aprovechar básicamente la base de estas lámparas y otras cosas. Por ejemplo, vamos a aprovechar otras cosas que tenemos en la casa para poder hacer estas lámparas de LED. Entonces, fíjense, básicamente vamos a usar LED, obviamente, vamos a usar LED de alto brillo, son estos tipos de LED que yo tengo acá. Son baratos, realmente estos LED son bien baratos y son muy accesibles, se pueden encontrar en cualquier lugar. Entonces, aquí yo tengo un tipo de LED que son de alto brillo, básicamente hay dos tipos, hay uno que son más grandecitos y en este caso, como estos, como pueden ver, son de los que llaman de sombrero bajo. Entonces, voy a usarles de estos, pero también podríamos usar de estos. Bueno, ¿qué más vamos a usar para nuestro proyecto, en este caso, de la lámpara LED? Vamos a usar, seguro que en su casa también tienen cargadores que se les han quedado por allí, como pueden ver, son cargadores que tienen el conector este tipo USB. Entonces, aquí todos estos cargadores. Ustedes tienen, seguro en sus casas, cargadores de este tipo. Y entonces, lo que vamos a hacer es armar un cargador de estos para usarlo como nuestra tarjeta electrónica de nuestras lámparas LED. Entonces, ¿qué más vamos a usar? Vamos a usar una resistencia, que yo les voy a indicar más adelante los detalles de la resistencia y cómo hacer, en caso de que ustedes quieran, dependiendo de la cantidad de LED que van a usar, una tarjeta de la que llaman PCB, o para circuito impreso. Fíjense, tiene que ser un tamaño más o menos, comparándola con una lámpara de estas, tiene que ser más o menos que cubra toda la base. O sea, que sea más o menos de un tamaño que cubra toda la base. Entonces, vamos a utilizar también estas placas, una placa de estas. Yo les voy a enseñar cómo soldar allí los componentes. ¿Qué más vamos a usar también? Vamos a usar, obviamente, estaño para soldar. Las herramientas serían las mismas, casi las mismas que siempre usamos, que son el cautín, un pelacable y una piqueta. En este caso, esta piqueta, básicamente, la vamos a usar para picarle las puntas a la placa, para dejarla un poquito con la forma como redonda, para que pueda entrar acá. Para que podamos meterla acá. Entonces, básicamente, esos serían todos los componentes que vamos a usar. Entonces, al final lo que queremos es una lámpara de LED parecida, vamos a poner una lámpara de LED parecida como esta. Fíjense que aquí yo desarmé una lámpara de LED que yo tengo, y observen que tiene una placa plana, y aquí tiene los LED. Claro, tiene menos LED, porque estos LED, pues son de ultra alta intensidad. Pero, sin embargo, la idea de la lámpara que vamos a hacer es que quede igual como esta. Fíjense que aquí dice que es una lámpara LED de 9W, 110V. Así es que vamos a obtener nuestra lámpara para colocarla, la vamos a colocar también, la vamos a enchufar así, y vamos a encenderla también, nuestra lámpara que va a sustituir esa lámpara de LED. O sea, vamos a hacer nuestra propia lámpara LED con estos materiales que ya les indiqué. Bueno, como les dije, de estos cargadores, cualquiera de ellos nos podría servir. Aunque, dependiendo de la cantidad de LED que se van a usar, que ustedes van a usar, pues sería bueno revisar la especificación de alguno. Por ejemplo, en este caso, no sé si pueden leer allí, ahí se lee que consume, tiene una corriente de salida de 2A. Entonces, con 2A es mucho lo que podemos hacer, porque la relación más o menos es así. Cada LED de estos, cada LED de alto brillo, consume apenas 25mA, es el consumo nominal. Entonces, si nosotros vamos a hacer una lámpara con 10 LED de estos, entonces requeriríamos, serían 10, por 25mA, entonces nos darían 250mA. Quiere decir, que un cargador de estos de 2A, pues estaría más que funcional, y nos serviría perfectamente, porque 2A es mucho más que 250mA. Y, en el caso que usáramos 20, como es el caso que yo voy a usar, yo voy a usar 20 LED de estos, entonces voy a requerir 500mA, que también está dentro del rango de estos cargadores. Entonces, 500mA sería 0,5A, o sea, la mitad de un amperio. Entonces, nos va a servir perfectamente. Pero si ustedes quisieran hacer para 40 LED, entonces eso sería un amperio, y igualmente este cargador también nos resolvería el problema. Entonces, bueno, estos cargadores, a pesar de que son pequeños, pues nos dan suficiente corriente para hacer este tipo de proyecto. La resistencia que voy a usar. La resistencia que voy a usar, en este caso, es una resistencia de 32 ohmios. Es una resistencia de 32 ohmios, y es de un vatiaje de, es de un vatio. Básicamente, es una resistencia de un vatio. Es pequeña, como pueden ver, no es ni muy grande, ni muy pequeña, comparándola con un LED de estos, fíjense. Tiene que ser de un vatio, porque como la corriente que va a circular es de 0,5 amperios, Entonces, se requiere una resistencia de un vatio. Las hay más pequeñas y más grandes, pero un vatio es más que suficiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desarmar esta lámpara para ubicar, para observar el tamaño y para poder picar esta placa, más o menos, para que entre acá. Entonces, vamos a desarmarla, pero yo tengo un video de cómo desarmar este tipo de lámpara, Entonces, para no perder tiempo, vayan a la descripción, vean el video, si no lo han visto. Y ya, dentro de un momento, vuelvo con la lámpara desarmada. Bueno, aquí ya tengo la lámpara desarmada, como pueden observar. Y aquí está el cable, que va conectado acá. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar, con este placa, le vamos a quitar este cable acá, y este cable acá. Entonces, ya acá tenemos separado esta parte, que va a ser muy importante para nosotros, porque va a ser donde vamos a conectar con la corriente. Entonces, dejémoslo aquí. Y solamente vamos a quitar también esta tapa verde, que nos interesa para separar la electrónica, la tarjeta electrónica que vamos a colocar. Entonces, vamos a separar esta tapa verde de acá, y para eso voy a quitar esta de acá. Vamos a aplicar estos cablecitos acá, que son los del bulbo. Entonces, ya sacamos esta parte, ya no nos interesa esta electrónica. Vamos a hacer otra lámpara diferente. Entonces, aquí también vamos a aplicar lo mismo, para sacar esta base. Vamos a hacerlo aquí rápidamente, de todas maneras no es muy difícil. Vamos a hacerlo con la misma técnica de siempre. Es tan fácil que lo hacemos bastante rápido. Bueno, ya sacamos acá. Esta parte tampoco nos interesa de esta lámpara, porque no vamos a reparar lámparas, ni nada que ver con eso. Solo vamos a aprovechar estas dos partes de la lámpara. Entonces, nuestra lámpara va a quedar más o menos así. Y por aquí vamos a tener esta tarjeta. Fíjense que la tarjeta es más grande, entonces vamos a aplicarla. Vamos a aplicarla con la piqueta, como se los voy a mostrar en un momento. Ok, ¿cómo voy a hacer? En este caso, voy a marcar con un lápiz el entorno, como vamos a tener que aplicar nuestra tarjeta de PC-Board o de circuito impreso. Solamente va a hacer una referencia para quitarle la parte que está marcada, ¿ven? Entonces lo que voy a hacer con la piqueta es quitarle, justamente picarla para que ya pueda entrar. Entonces, vamos a observar cómo se va aplicando. No es muy complicado hacerlo. Vemos que cómo se va aplicando. Básicamente hay que quitarle las esquinas. Y entonces ya nos va quedando de esta manera. Vamos a ver si ya... Más o menos, tampoco hay que quitarle la redonda, pero sí que entra acá. Vamos a quitarle un poco acá. Y un poco acá. Ok, vamos a ver si ya encaja completamente. Nos falta un poquito por acá. Solo nos falta una pequeñita parte por acá. Y por acá. Esto que yo estoy haciendo, pues se podría hacer de diferentes maneras. Se puede hacer también con una cegueta. Y luego se puede hacer también con... Se puede limar con una lima para que entren las partes. Solo que lo estoy haciendo de la manera más rápida. Y de repente más práctica. Solo hay que tener un poquito de cuidado para que no se nos parta completamente. Si lo pican por las puntas, nunca se va a partir completamente. Porque siempre tiende a picarse la parte esa. Fíjense que aquí encaja perfectamente. Ya nuestra tarjeta, de hecho encaja también. Que hay que impulsarla por acá para sacarla. Entonces ya tenemos aquí nuestra tarjeta con la que vamos a soldar. Vamos a soldar. ¿Qué vamos a soldar allí? Los LEDs. Lo que vamos a soldar allí es los LEDs. Lo vamos a acomodar de la mejor manera para colocar 20 LEDs allí. Y dentro de esta parte vamos a colocar la electrónica. ¿De dónde vamos a sacar la electrónica? Bueno, ya les dije que la vamos a sacar de una cosita como esta. Entonces voy a sacar esa parte para continuar. Ok, aquí ya tengo desarmada el adaptador. Como pueden observar, aquí está el conector USB. Y pueden ver que la tarjeta está bien pequeña y entra aquí perfectamente. Fíjense que ya va a entrar aquí. Miren cómo entra perfectamente. Sin ningún problema. Con esta tarjeta que vamos a alimentar todos los LEDs que vamos a conectar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que acá está el conector. Vamos a hacer una prueba inicial para que ustedes vean cómo encienden todos los LEDs. Generalmente, uno debería comprobar antes de montar toda esta parte, con tanta seguridad como yo lo estoy diciendo. Pues, a pesar de todo, deberíamos probar. Yo también les voy a dar a ustedes el esquema de cómo se montan los LEDs. En un momento se los voy a dar. Entonces vamos a montar esto. Vamos a hacer una prueba antes de llevar a cabo el proyecto como tal. Tenemos que hacer una pequeña prueba en una protobar. Inmediatamente les voy a dar el esquema por si ustedes lo quieren montar en su casa también, antes de continuar. Bueno, aquí les muestro el esquema, el esquemático o diagrama de la parte de los LEDs. Aquí está cómo se conectan, básicamente están todos en paralelo. Y tienen la resistencia en serie y luego la alimentación. Como ven, yo puse ahí 5 voltios, que es la alimentación que nos da nuestro adaptador de cargador de celular. Entonces, ya voy a mostrarle el circuito en el protoboard. Fíjense acá, tengo conectado ya la tarjetita esta del adaptador USB. Acuérdense que estos son adaptadores de celular, de los que se le conectan a los celulares. Entonces, aquí está el conector, no se lo he quitado, para hacer una prueba justo antes de comenzar con la parte de introducirle, de ir conectando hacia esta PCB. Que ya le voy a conectar también los LEDs y todo. Pero entonces, antes de eso, quise hacer una prueba y mostrarle a ustedes cómo funciona correctamente. Aquí tengo una protoboard montada, los 20 LEDs que voy a usar. Allí están los 20 LEDs. Aquí está la resistencia, que les dije. Y justamente, pues aquí está un cable que yo hice. Básicamente, los puntos de conexión para la alimentación son los cables rojo y negro, que son los extremos. En esta parte de acá, en la parte del conector USB, serían los dos extremos. Este de acá y este de acá. Entonces, esos son los que se utilizan porque deben medir 5 voltios. Yo ahorita también se los puedo medir. Les voy a hacer la demostración midiendo con un tester, que allí salen 5 voltios. Que son los que vamos a aprovechar realmente para este experimento. Bueno, voy a mostrarle acá, en este conector, que es el que viene justamente de esta tarjetica. El que viene de esta tarjetica, aquí tengo un conector, que hice un cable, con un conector que tiene estos colores. Rojo, blanco, verde y negro. Entonces, entre el negro y el rojo es que vamos a aprovecharlo. Entonces, si nosotros conectamos acá, fíjense que aquí tengo un conector de AC. Yo conecto acá, en el conector de AC. ¿Cuánto debería yo obtener en esto, entre el negro y el rojo? Entonces, aquí se lo voy a mostrar a ustedes. Miren, observen el tester. Está puesto en 20 voltios DC. Entonces, observen cuánto mide allí. Van a ver cuánto mide. Entre el rojo y el negro, fíjense que mide 5.52. Claro, no es exacto. Nunca va a ser exacto. Puede ser que mida 5.0, 5.4, 5.3. Pero eso es más que suficiente para nuestro experimento. O sea, básicamente está cercano a 5, digamos. Ese sería el valor. Bueno, entonces, agarramos el conector y lo ponemos acá. Los 5 voltios por acá. Y el negro y el rojo son los que vamos a conectar. Aquí está la resistencia, como ya les dije. Ya les mostré el diagrama. Ya ustedes tienen el diagrama. Ya lo pueden hacer. Ya lo pueden corroborar en su casa, como yo lo estoy corroborando. Con una protoboard así. Y entonces vamos a conectar. Fíjense que vamos a conectar. Aquí no he conectado todavía. Voy a conectar el adaptador que está desarmado. Pero vamos a corroborar, antes de continuar, qué va a pasar aquí con esto. Fíjense. La iluminación que ya... Porque obviamente, si ya paro acá. ¿Se dan cuenta? Obviamente, que es la iluminación de los 20 LED. Si yo desconecto otra vez. ¿Se dan cuenta? Está funcionando perfectamente. Es una iluminación súper, súper blanca. Y es bastante, bastante importante. Con apenas 20 LED. Podemos casi sustituir una lámpara de esas normales. Entonces, bueno, allí ya lo corroboramos. O sea, eso quiere decir... Esto lo estoy haciendo aquí en la protoboard. Y los LED, pues están un poquito separados. Porque tengo que tener el orden de la protoboard. Pero, eso quiere decir que nos va a funcionar perfectamente. Cuando lo montemos en esta tarjeta. Que es para montaje de componentes. Y entonces aquí básicamente lo que vamos a conectar son todos los LED. Esos de una forma más agrupada. O más pegada. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esa parte. Ya que todo va funcionando correctamente. Si ustedes observan. Esta placa tiene como una especie de caminitos. Hay varios tipos de placas de circuito impreso. Hay unas que no tienen ningún caminito. Solo tienen un puntico. Pero en este caso, tiene varios caminitos. Fíjense que tiene acá un caminito para acá. Tiene una, dos, tres conectados. O sea, caminitos de tres. Aquí vienen otros caminitos largos. Entonces, nosotros vamos a aprovechar lo mejor posible la distribución de esta tarjeta. Para conectar nuestros 20 LED. De tal manera que. Vamos a conectar básicamente todos los LED en paralelo. Como ya vieron en el diagrama. Está todo en paralelo. Entonces, como vamos a conectar todos los LED en paralelo. Vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Según como esté aquí. Les recomiendo este tipo de tarjetas para montaje de circuito. Ya que tienen una distribución muy, muy interesante. Por la forma como les estoy diciendo. Como están agrupados. Entonces, bueno. Ya voy a comenzar a soldar. Según la distribución. Y de la mejor manera. Otra cosa que les quería decir. Sobre los LED estos. Es que. Para saber cuál es el positivo. Pues el positivo es. El pin que es más largo. Y el pin que es más corto. Viene siendo el negativo. Según el diagrama que les di. Solamente para que sigan. Este va a ser el positivo. Y este va a ser. El negativo. Bueno. También pueden reconocerlo. Con la simbología. Bueno. Aquí va a comenzar a soldar. Básicamente. Coloqué la primera hilera de cuatro. Son cinco hileras de cuatro. Que suman 20 LED. Y se los coloqué de una manera. Que a mí me pareció. Que era la mejor. Y voy a comenzar justamente. A soldar. En este momento. Vamos a mostrar. Aquí esta parte. No va a mostrar tantos detalles. Como los soldos. Solamente. Para que ustedes vean. Algunas partes. Porque. Pues esta parte va a ser. Bastante. Bastante extensa. Bueno. Aquí cortamos. Vamos a cortar también. Todas estas partes. Aquí las cortando. Para que sea más fácil. A la hora de seguir soldando. Porque. Nos esterva un poco. Para. Continuar soldando. Entonces. Le cortamos las patas. Con. Una herramienta como esta. Y así. Nos será más fácil. Continuar. Apenas llevo. Ocho. Le puestos. Pueden ver. Como va la tarjeta. Por los momentos. Bueno. Aquí tenemos. Casi ya. Completado. Solamente nos falta. Una sola hilera. Tenemos. 16. Completado. Otra cosa que les voy a decir. Cuando estén soldando. Traten de que. Tener una cierta ventilación. Porque. El humo ese que bota el cautín. Con el estaño. Pues no es recomendable. Estarlo respirando directamente. Traten de estar en un lugar ventilado. Y no muy cerrado. Para hacer este tipo de trabajo. Bueno. Continuamos. Bueno. Aquí ya lo tenemos. Todos soldados. Como pueden ver. Ya está armada. Tenemos. Aquí no entraban las cuatro. Entonces puse tres acá. Y una por acá. Pero ya hay 20. Porque son. Cuatro hileras de cuatro. Una de tres. Y una de un solo led. O sea que. Allí están. Los 20 leds. Los acomode de la mejor manera. Ustedes en su caso. También los pueden acomodar. De la mejor manera. Y como pueden observar también. Si usan una base. En la parte. Donde hay más agujeros. Pueden aprovechar mejor. Y obviamente pues. Caben más leds. O sea. Por lo menos. Creo que se podrían hacer. Hasta de 30. De 30 leds. Por lo menos. Entonces yo lo estoy haciendo. De 20 leds. Entonces bueno. Ya estamos. Yo estoy casi listo. Para empezar a soldar. Las conexiones. Ya yo hice. Yo lo soldé. De una forma muy ingeniosa. Porque coloqué. En los mismos lugares. Coloqué en los mismos lugares. Los leds. En las mismas pistas. De tal forma. Que se me haga más fácil. Para cuando voy a unir. Y hacer el circuito. Este. En paralelo. Entonces bueno. Ya estoy. Casi terminando acá. Vamos a quitar. Todos estos. Pines que están sobrando. Bueno. Aquí voy a comenzar. Haciendo las uniones. De las pistas. Por la parte de acá abajo. Básicamente. Con. Un cablecito. Como este. Voy a unir. Convenientemente. Los que son. Comunes. Por lo menos. El negativo. Con el negativo. Con todos los negativos. Los positivos. Con todos los positivos. Para formar nuestro. Gran circuito. En paralelo. Todos los leds. Están en paralelo. Todos los leds. Entonces simplemente. Ya yo lo coloqué. De una forma. Que es más fácil. Para. No trabajar tanto. Aquí abajo. Con los cablecitos. Para poner los cablecitos. Así. O haciendo uniones. Así. Aquí. Cerquita. Pues ya. Tenemos nuestro circuito resuelto. Entonces aquí voy a comenzar. Haciendo eso. Es la parte de aquí. Continuamos. Bueno. Aquí ya tengo. Lista la tarjeta. Le soldado unos cablecitos. Para unir. El positivo. Con el positivo. Y el negativo. Con el negativo. De todos. Entonces ya lo tenemos. En paralelo. Ahora me falta. Colocar la resistencia. La resistencia. La voy a colocar. Por este lado. Que me queda un poquito. En mi espacio. Y voy a unir. Un punto de acá. Y lo otro. Lo voy a poner acá. Entonces voy a utilizar. Esta herramienta. Que se llama. Borrona. Para lijar un poquito acá. Donde voy a soldar. Un pin. De la resistencia. Entonces. Generalmente. Esta borrona. Se utiliza. Para limpiar contacto. Y cosas así. Entonces bueno. Voy a soldar acá. Y un punto de acá. Y el otro. Y el otro extremo. Lo voy a poner acá. Para que sea. Para que de este punto. Vamos a sacar. El cable. En este caso. Vamos a sacar uno de estos cables. Entre el positivo. O el negativo. Ahora lo voy a conectar. Esta parte. Fíjense que le dejé. Dos cablecitos. El azul. Y el naranja. Que significan. El positivo. Y el negativo. Ahora lo voy a conectar. A esta tarjetica. Acá. Lo voy a conectar con el positivo. Y el negativo. Una forma. De saber aquí. Cuál es el positivo y el negativo. Porque hay que soldarlo por abajo. Fíjense que aquí tiene un capacitor. Que es de 220 microfaradios. Si se fijan. Entonces este capacitor. Es para estabilizar. Entonces. Este capacitor. Justamente nos define. Miren que aquí llega un extremo. Y el otro extremo. O sea. De los dos pines. Que no sabemos cuál es el positivo y el negativo. Entonces será muy fácil. Darnos cuenta cuál es el positivo. Buscando el positivo del capacitor. Este capacitor es electrolítico. Y el negativo. Es una rayita que está por aquí. Que no se ve muy bien. Pero que dice negativo. Y en cambio el positivo es donde no dice nada. No hay rayita que dice negativo. Entonces el positivo es este. Y el negativo es este pin. Entonces vamos a proceder a soldar estos dos cablecitos acá. La última parte. Que es colocarlo para acá. Lo dejamos para el final. Porque ya esa es la parte. Donde vamos a quitar estos dos cablecitos. Y vamos a sustituirlos por estos dos. Estos dos cables. Acá el rojo y el negro. Esto es indiferente. En la posición donde se coloca. Aunque podemos seguir acá. Dice línea y neutro. Entonces ponemos rojo en línea. Y negro en N. Y recuerden también que esto lo vamos a colocar a través de esto. Para separar. Quiere decir que yo voy a pasar estos dos cables por acá. Así. Y esto va a quedar realmente así. Separado. Y luego por aquí abajo viene esta tarjetica. Y luego viene esto de acá. Y así va a quedar más o menos. Bueno aquí vamos a hacer una prueba conectando. Fíjense que lo tengo ya. Está así listo para probar. Simplemente falta conectar acá. Ya tengo esto aquí. Voy a hacer una prueba antes de pasar a la última etapa. Que es meter acá la tarjetica. Esta. La electrónica. Ya soldé los dos cables en el positivo. Y en el negativo. Y ahora voy a probar justo antes de pasar eso para acá. Voy a conectar para que ustedes observen. Pueden observar todos los LEDs funcionando a su máxima capacidad. Pueden ver. Vamos a probar aquí la luz. ¿Cómo se ve? Se ve espectacular. Se ve oscuro porque la cámara oscurece en el momento que hay una luz tan exagerada. Siguiente paso. Inclamos estos cables. Que es donde vamos a soldar ahora. Ya la última etapa. Queda un poco encandilado con la luz. Ya se me va pasando. Bueno. Entonces acá. Como les dije. Vamos a soldar. Vamos a sacar. Este cablecito azul. Ya salió. Y vamos a sacar este cablecito azul también. Los dos son azul. Uno dice neutro. Y otro dice línea. Entonces vamos a poner donde dice línea. Aunque no es tan significativo. Si les digo la verdad. Si no lo colocan en el orden correcto. En este caso. Pues. Bueno. Si lo pueden colocar bien. Mejor. Vamos a colocar donde dice línea. Vamos a colocar el rojo. Porque esa es la conexión de línea. Vamos a soldar acá. Un poco incómodo acá para soldar. Pero ahí lo pude soldar. Y el negro este. Donde dice N. Que significa. Significa neutro. Vamos a soldar el negro ahora. Vamos a pasarlo por el huequito este. Y para que pase por ese huequito. Hay que aplicarle estaño. Listo. Para que se solde. Vamos a aplicarle más estaño. Para que se solde bien. Ok. Bueno. Entonces. Si se fijan. Ya. Aquí estaría. Como un lego. Más o menos. Metemos esto para acá. Fíjense. Como estaría quedando esto acá. Metemos. Por eso le dejamos una albura en los cables. Fíjense. Que queda una albura en los cables. Y tapamos esta parte. Y ahí quedó la parte electrónica por dentro. Y esta partecita. Que entra aquí como a presión. Y la colocamos así. Como entra un poquito a presión. Vamos a aprovechar. Esa presión que tiene. Para. Para dejarla. Que entre bien. A presionarla. Ok. De todas maneras. Si no se quedara allí. Hay muchas formas de sostenerla. Una forma es. Con. El mismo alambrito. Entre esta parte. Esta verde. La podemos dejar así. Y la otra opción es. Aplicándole unos puntos de silicón. En diferentes. Partes. Nos quedaría espectacular. Bueno. Ahí tenemos los leds. Ya vamos a hacer la prueba. Bueno. Aquí está la lámpara. Voy a colocarla. En una base como esta. Donde la voy a enroscar. Así. Y voy a conectarla. Para que se vea como queda. Déjenme subir esto más acá. Porque. Va a subir esta base. Para que vean como. Como se va a encender. Entonces aquí tenemos nuestra lámpara ya. Tenemos el enchufe. El enchufe. Y vamos a encenderla. Fíjense como se ve. Nuestra lámpara. Si la tiramos. Fíjense como alumbra. Espectacular. Nuestra lámpara. Entonces quedó. Espectacular. Ahí está. Funcionando perfectamente. Una lámpara. Genial. Que acabamos de hacer. De una forma. Bastante práctica. Entonces vamos a. Desconectarla. Para hacer unos comentarios acá. Si. Fíjense que. En este caso. Yo usé 20 led. Y fíjense que. Aún hay espacio. Para más led. Entonces. Si ustedes le colocan 30 led. Pues será una lámpara. De mayor potencia. Lo que les puedo dar. Los datos técnicos que les puedo dar. Es. Si utilizan 20 led. La resistencia va. Entre 30 y 50 ohmios. De un vatio. Y si utilizan por ejemplo. 30 led. Pues la resistencia irá. Desde. Para 30 led. La resistencia va a bajar un poco. Entonces va a ir. De 20 ohmios. A 30 ohmios. Y si utilizan 40 led. Que es posible. Que lo pudieran hacer. Para lámparas de mayor. Que tengan mayor luminosidad. O iluminación. Entonces deberían usar resistencias. De 10 a 20 ohmios. Entonces bueno. Seguen los datos técnicos. En este caso. Y bueno. Ya tenemos nuestra lámpara led. Armada por nosotros. De una forma. Muy ingeniosa. Y de una forma muy práctica. Bueno. Hasta el próximo video. Si les gustó. Denle like. De una forma muy alta. De una forma muy alta. Pero de una forma muy alta. Esunственo de la hora y laPS. De una forma muy alta.